Pues reclamamos para la construcción del hospital de Susúa, que está muy próximo a ser una realidad. Acudimos a esta parroquia de San Antonio de Padua, en la que durante diferentes oportunidades tuve la dicha de compartir y de vivir momentos evidentemente importantes o singulares. Recuerdo de manera particular, con el padre Bernardo a la cabeza, diferentes luchas que inclusive se emprendieron desde aquí, con miras a hacer sentir la voz de los puertoplateños y las puertoplateñas en toda la geografía nacional. Recuerdo particularmente cuando partiendo de esta iglesia, pues reclamamos para la construcción del hospital de Susúa, que está muy próximo a ser una realidad, que el Servicio Nacional de Salud la ha colocado para licitación, que el día 15 de abril se abre la última de las ofertas, el sobre B, para su adjudicación, donde más de 100 empresas han licitado, han presentado propuestas para su construcción, que el gobierno dominicano tiene uno de 500 millones de pesos en presupuesto este año para su levantamiento. Y si Dios quiere, a mediados de este año, antes de terminar el verano, estaríamos iniciando la construcción de tan importante infraestructura para apoyo a la vida de todos los ciudadanos de Susúa y de la provincia de Susúa. Si Dios quiere, esta será una realidad que tendrá Susúa para poder no solamente apoyar a su familia, a la familia susuense, sino también a los que nos visitan, porque tenemos la responsabilidad como Estado de proveer salud, servicios de salud a quienes nos visitan. Como sucede cuando nosotros acudimos a otro país amigo, y en caso de una emergencia, acudimos a cualquier espacio sanitario y allí se nos dan las atenciones del lugar. Nosotros tenemos la responsabilidad también con quienes nos visitan. Y Susúa es un espacio que desde sus orígenes ha tenido un intercambio con otras poblaciones de una manera demasiado conocida, demasiado preciosa, y que es parte del ADN de esta población.